¡Buenos días, familia! Esta mañana nos acompaña Blanca Burgos de Rehnke-Vein Center, el cual nos va a hablar sobre los distintos procedimientos para tratar enfermedades de las venas. Blanca, un placer saludarte. Hola, gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿cuáles son las condiciones de estas enfermedades? Las más comunes son las venas varicosas, enfermedades de las venas, insuficiencia venosa crónica y venas de araña. Blanca, cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades? Piernas cansadas, pesadas, hinchadas y heridas que no sanan rápidamente son solo algunas de las síntomas. Sabemos que aquí en Rehnke-Vein Center realizan distintos tipos de procedimientos. ¿Cuáles son los tratamientos que se realizan aquí? Nuestros tratamientos son mínimamente invasivos y la doctora los realiza ella misma aquí en nuestra oficina. Así es, Blanca. Algo muy importante que hay que destacar es que la doctora Rehnke-Vein, ella misma hace los procedimientos con cada uno de sus pacientes. Cuéntanos, Blanca, ¿la recuperación es larga? La recuperación también es mínima. Puedes volver a tus actividades diarias el mismo día. Y algo muy importante, Blanca, es que aquí también hablan nuestro idioma. Claro que sí, Denise. También tenemos personal que habla español como yo. ¿Cómo podemos encontrar más información de Rehnke-Vein Center? Nos pueden encontrar en las redes sociales. Nuestro sitio de web es Rehnke-VeinCenter.com o al número 281-394-4446. Excelente información de Rehnke-Vein Center. Ya lo saben, la primer consulta es gratis. Aceptan todo tipo de seguros médicos y Medicare. Llama y esto cita hoy.